... ...Palma del Río vive intensamente estos días con la Feria de las Artes Escénicas... ...la 39ª edición ha arrancado por todo lo alto con colas en multitud de espectáculos... ...y con mucha gente deseando de abarrotar las salas de los distintos espacios... ...que se han dispuesto estos días para celebrar esta Feria de las Artes Escénicas... ...desde el día 5 hasta el día 8, pues todos los que deseen pasar por aquí... ...por estos espacios, Teatro Coliseo, Sala La Caseta, el Espacio Cultural Santa Clara... ...y muchos más, el Salón Reina Victoria por ejemplo, pues pueden adquirir esas entradas... ...pueden disfrutar de magníficas compañías venidas de toda Andalucía... ...de parte de España, México, incluso desde Portugal... ...a todos les invitamos a que disfruten de estos días de la Feria del Teatro... ...y nosotros le vamos a llevar también un trocito hasta sus hogares... ...hablando de todas esas propuestas teatrales... ...viendo qué es lo que ha pasado estos días... ...y también para aquellos que no han podido disfrutar por cualquier problema... ...de esta Feria, nosotros le vamos a llevar este magnífico resumen. ¡Suscríbete al canal! 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 La muerte se paga a la gente. La muerte se paga. Vamos a exigir al Estado que todos los muertos vuelvan a la vida. Vamos a exigir al Estado la humanidad, la resurrección y el rejuvenecimiento. Y lo vamos a pedir en la cárcel de la noche. El socialismo es una injusticia que mata a las generaciones del presente para beneficiar a las del futuro. Una explotación de los que viven hoy a favor de los que vivían mañana. La sociedad socialista del futuro tiene el deber de resucitar a los muertos de las generaciones anteriores. Todas las generaciones sacrificadas al progreso que vuelvan. ¿Eh? Bueno, no. Bueno, pues, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Stock! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 En el marco de esta Feria de las Artes Escénicas saludamos a la alcaldesa de la ciudad, la alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Cardola Barrera. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo está yendo la feria? ¿Qué es lo que ha podido ver? ¿Cómo la está viviendo? Bueno, con mucha intensidad. Anoche, por ejemplo, nos acostamos a las dos de la noche viendo el magnífico espectáculo de La Imperdible allí en Santa Clara. Fantástico. Aquí en el Coliseo igual. Bueno, la feria está siendo un gran lugar de convivencia, de cultura y sobre todo de disfrute y de diversión. Bueno, esta Feria de las Artes Escénicas la he escuchado en más de una ocasión que no podía desarrollarse sin esos convenios institucionales, sin esa colaboración, digamos, entre las distintas instituciones, interinstitucional. Apuesta el Ayuntamiento y hace que también apueste las demás instituciones, ¿no? Así es. El Ayuntamiento está volcado desde hace 39 años en la Feria del Teatro, en la Feria de la Arte Escénica y junto al Ayuntamiento está la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía. Es, como tú dices, una cooperación interinstitucional que es lo que hace que la suma de las administraciones pues apoyemos al sector porque es nuestra obligación y además nuestro deseo apoyar al sector para que la cultura pues se difunda, se practique y sobre todo de empleo a muchas personas porque estamos hablando de una industria cultural. Es decir, aquí vienen compañías formadas por personas que viven del mundo del teatro. Por lo tanto, es buscar un público que necesita una serie de espectáculos que le lleguen, que le conmueva, pero por otro lado también está la parte empresarial, la parte de crear empleo, que también es muy importante. Hablaba yo de esa relación con las instituciones. ¿Se está dando una buena sintonía con Diputación, con Junta de Andalucía a la hora de desarrollar esta Feria de las Artes Escénicas? Claro que sí. Además, el día de la inauguración lo pudiste comprobar como la diputada de Turismo en este caso estuvo con nosotros mostrando su total apoyo. Igualmente estuvo la directora de la Junta de Andalucía, de instituciones culturales y lógicamente la alcaldesa. Estamos totalmente convencidos, como digo, las administraciones de que hay que hacer una apuesta contundente y fuerte por la cultura. ¿Podemos afirmar entonces que queda Feria para rato? Por supuesto. Vamos a hacer 40 años próximamente y estoy seguro que quedarán otros 40. Bueno, desde el punto de vista turístico, Palma del Río se pone estos días en el mapa y me imagino que también para los visitantes es un atractivo todo lo que es nuestro patrimonio y todo lo que es la ciudad en sí. Efectivamente. Palma se está consolidando como una ciudad de eventos. Hemos tenido eventos deportivos, acabamos el Open de Tenis la semana pasada, hemos tenido eventos culturales, como por ejemplo la Semana Flamenca, que han venido gente de fuera y ahora estamos con la Feria del Teatro. ¿Qué significa esto? Que atrae a públicos de fuera, atrae a visitantes. Lógicamente eso tiene una repercusión y un impacto económico, porque los hoteles, los restaurantes, el paseo se llena de personas que ya no solamente somos los locales que estamos aquí, sino que viene gente de fuera y eso aporta riqueza y economía. No en balde, ahora, esta Semana del Teatro, tenemos aquí a más de 100 programadores, distribuidores y personas del mundo del espectáculo que están conviviendo con nosotros y eso pues lógicamente lo hacen a través de los establecimientos de hostelería y también pues supone una gran repercusión económica y luego también está la repercusión mediática de vosotros, los medios de comunicación que durante estos cuatro días pues nos pone ahí en el epicentro de las artes escénicas de Andalucía. Así que Palma pues gana muchísimo con la Feria del Teatro. Una feria que, como decíamos, celebra ya su 39 edición, que ha sido un continuo el trabajar desde el Ayuntamiento en un principio y después con las distintas instituciones, pero hoy, en este año 2022, ¿cuál es el papel fundamental del Ayuntamiento en esta Feria de Teatro? Pues yo te diría que es el gran papel porque la feria la hace posible el personal del Patronato Municipal de Cultura, que está todo el año trabajando para que durante esta semana pues vea la luz. ¿Qué significa? Que hay una dirección, que Ramón, hay un equipo técnico encabezado por Manolo Pérez, pero que está todo el año trabajando para que hoy veamos, para que durante estos cuatro o cinco días veamos los resultados. Es un trabajo que se desarrolla durante todo el año. A ello también hay que sumarle pues el resto de instituciones que también colaboran, lógicamente, en que durante estos cuatro días, pues Palma sea el gran escaparate de las artes escénicas de Andalucía. La feria comenzó como una muestra de teatro, como un festival modesto. Se ha convertido en la gran feria de teatro o de artes escénicas en la comunidad autónoma andaluza. ¿Hacia dónde cree que va a evolucionar esta feria? Pues esta feria tiene que ir creciendo, creciendo en participación. ¿Qué te quiero decir? Pues que tienen que venir no solamente de Andalucía y del resto de España y de algunos países. Este año vamos a tener colaboraciones de MEC, de México, de Portugal, de Francia. Bueno, pues tenemos que intentar internacionalizar estas ferias. Yo creo que ese es el punto de mira fundamental, crecer y hacerla universal. Estamos viviendo en la aldea global, bueno, pues que se convierta precisamente en un evento que sea universal, que vengan de muchísimos países, especialmente de Europa, y que se hable del Festival de Palma del Río en cualquier lugar del mundo. Alcaldesa, visto lo visto hasta el momento, ¿qué balance hace de esta edición de la feria? Muy positivo, muy positivo, porque tú no tienes nada más que ver anoche la cola que había ahí formada para entrar en el coliseo, un coliseo que tiene un aforo cercano a los 800 butacas y que se llenó. Eso significa que al público le gusta, le gustan los espectáculos, le gusta la cultura, por lo tanto, yo estoy muy contenta, también por la profesión, porque se están desarrollando una serie de actividades complementarias y eso está sucediendo aquí en Palma y creo que es un éxito rotundo, tanto como punto de encuentro del sector, de las empresas industriales, de los productores, de los programadores, de los distribuidores, como el público que vive en Palma y el público que viene estos días a Palma a disfrutar del teatro. Pues, alcaldesa Esperanza Garo de la Barrera, muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien la feria, el resto de días que disfrutemos todos de las obras y los montajes que nos tienen preparados las compañías y no sé si quiere invitar a todos los que nos ven a que disfruten de esta feria. Por supuesto, estamos en el ecuador de la feria, quedan muchísimas ferias por delante, quedan muchísimos espectáculos y yo invito a toda la ciudadanía palmeña a que venga a la feria. Seguro, seguro que va a disfrutar muchísimo y se lo va a pasar muy bien, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias. 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 Bueno, queremos detenernos un ratito a hablar con la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Palma del Río, Ana Belén Corredera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cómo estás viviendo estos cuatro días intensos de teatro, de artes escénicas, de circo, de propuestas teatrales, culturales. ¿Cómo lo estáis viviendo? Pues yo creo que como todos los palmeños, y con todos los palmeños, la estamos viviendo con muchísima intensidad, con muchísimas ojeras, porque estamos desde mañana hasta por la noche en cada uno de los espectáculos, y sobre todo muy contentos por ver cómo Palma se sigue llenando de teatro, y el teatro se sigue llenando con Palma, ¿no? Colas en las entradas de cada uno de los espectáculos, salas cubiertas, en fin, con muchísima intensidad y sobre todo con muchísima alegría de ver cómo nos vamos moviendo otra vez en torno a la cultura. Podemos decir que la Feria de Teatro de Palma es una de las apuestas culturales más fuertes del Ayuntamiento de la localidad. Sí, además de por histórico, tenemos la grandísima suerte de contar cada vez más con eventos más consolidados, y desde luego el Ayuntamiento a través del Patronato de Cultura presta atención a cada uno de ellos, pero por historia y por el tamaño, lo grande que supone la importancia que tiene este evento para Palma y para toda la comunidad, la provincia y toda la comunidad, es una de las apuestas principales desde hace muchísimo tiempo, por cultura, por educación y sobre todo por la aportación tanto en personal y económica, y durante todo, cada año, cada vez vamos haciendo que ese esfuerzo sea mayor. Por supuesto, es una apuesta clara y es la principal referencia de la cultura en Palma, se identifica con teatro, además de muchísimas otras cosas, pero sí, es de las apuestas principales. ¿Y qué supone para Palma del Río, para la cultura en general, que Palma del Río tenga esta Feria de Teatro y en este mes donde mucha gente está de vacaciones y puede acudir y puede visitar la ciudad de Palma? Pues mira, principalmente tener la grandísima fortuna de contar con las mejores compañías de Andalucía, de fuera de Andalucía, incluso ya de fuera de nuestro país, en nuestra casa. Tenemos una gran fortuna de tener un teatro como el Coliseo, de tener muchísimos espacios de un grandísimo valor patrimonial que se llenan de teatro y principalmente tener la cultura en la puerta de tu casa y al nivel que la Feria de Artes Escénicas de Andalucía nos lo trae, eso es lo principal, de una manera accesible y abierta a todo el público, todo el mundo de Palma se puede acercar y a partir de ahí todo lo que Palma puede ofrecerle a la Feria del Teatro, es decir, un público que ama el teatro y que ama las artes escénicas, unos visitantes que vienen de fuera, las familias que acompañan, que llaman a sus amigos y traen el teatro aquí a Palma y a partir de ahí todo lo que supone desarrollo económico, desarrollo turístico y el crecimiento para la ciudad. Porque una cosa que me llama poderosísimamente la atención es que los precios de las entradas se mantienen año tras año. El precio de la entrada es un precio evidentemente simbólico, cualquiera de estos espectáculos fuera de esta Feria de Artes Escénicas y fuera de Palma pues se pueden multiplicar exponencialmente. Entonces una de las intenciones es seguir haciendo accesible la cultura porque es una apuesta principal, es que somos un patronato municipal y el ayuntamiento lo que tiene que hacer es acercar el teatro, y la cultura en este caso de que estamos hablando a todos los vecinos porque todos tenemos que participar. Entonces es un gran esfuerzo como todo lo que hace el ayuntamiento en torno a la cultura pero se sigue manteniendo para que formemos parte del teatro y el teatro es parte de nosotros. Y es un buen momento para las artes escénicas y me explico en el contexto actual en el que es difícil ya hacer comedia sin herir sensiblemente, es difícil ya poner en escena algo que haga una fuerte crítica social sin que haya una repercusión bomba en los medios de comunicación. ¿Es fácil seguir haciendo teatro libremente? No es fácil hacer teatro, no ha sido fácil en ningún momento, por eso de ahí también la importancia de este tipo de eventos. Es cada vez más difícil porque las circunstancias se van complicando, porque nunca ha habido una apuesta clara en general por el valor de la cultura en sí como motor económico y demás. Roberto Quintana, el homenajeado en esta feria del teatro, hacía referencia a eso, a la necesidad de que sigamos apostando como hace el ayuntamiento de Palma por todas las instituciones para que no se vaya perdiendo la esencia del teatro y pueda seguir trabajando. Fácil no es y fácil no ha sido nunca. Pero sí que es verdad que en eso consiste también la magia de la cultura. Más allá del valor económico, tú hacías referencia al tema de lo que es las sensibilidades, las situaciones en general del mundo. Ahí está donde está la libertad. En la cultura es lo que está la libertad y es lo que nos va dando esa capacidad. Y el asistir a este tipo de espectáculos, a cualquier tipo de espectáculo de danza, de circo, de teatro, por donde se expresan todas las sensibilidades y de si tiene esa libertad que permite las artes escénicas y la cultura, es lo que nos hace que también a nosotros nos vaya resultando más fácil abrir nuevos caminos en torno a la apertura, a la libertad y sobre todo a la educación y a la cultura. Desde su posición como concejala de Cultura, ¿hacia dónde cree que camina esta feria de teatro? Son 39 ediciones, ya están pensando en esa 40 edición por eso del número redondo. Y, bueno, hemos pasado desde un festival, una pequeña muestra de teatro, a ser una de las importantes ferias de Andalucía en lo que a las artes escénicas se refiere. ¿Hacia dónde cree que va? Pues eso tendremos que ir diciendo nosotros, ¿no? Pero, evidentemente, el objetivo es que cada vez se vaya haciendo más grande, se llegue a internacionalizar esta feria de artes escénicas desde Palma del Río y todo dependerá, por supuesto, bueno, que vaya habiendo relevo, ¿no?, gente joven que se vaya incorporando, que, de hecho, esa es la intención, que se pueda celebrar un 40 aniversario de esta feria homenajeando todo lo que ha pasado y, sobre todo, presentando un futuro muchísimo más grande. Pero dependerá también de lo que sigamos trabajando para eso. Ahí tenemos que estar las instituciones. El Ayuntamiento siempre ha ido en cabeza y sigue peleando para que, en buena ley, sigue peleando para que el resto de instituciones reconozcan el valor que tiene esta feria y, dependiendo de la implicación de las instituciones, de la implicación incluso de los privados, de toda la cooperación público-privada y el relevo generacional, el objetivo es que gente joven se vaya incorporando, pues hacer crecer la feria y todos con ella. Y, desde el punto de vista turístico, que esta feria trae muchísimos visitantes de fuera, ¿qué recogen? ¿Cuáles son las opiniones de la ciudad, del patrimonio, de la oferta gastronómica que encuentran? Pues, mira, no sé si es porque vuelva a ser la primera feria después de la pandemia en situación más o menos normal, pero es verdad que la estamos viviendo de una forma muy especial y muy intensa y, además, como tenemos nuevos recursos que ofrecer con respecto antes de la situación del COVID, es verdad que nos estamos viendo gratamente sorprendidos y casi emocionados, que estamos recibiendo, por ejemplo, en el Espacio Cultural Santa Clara, que es como el recurso que se añade al patrimonio que ya teníamos anteriormente con respecto a las ediciones anteriores, grupos constantemente. Tenemos visitas que, además, sabemos que se están hospedando aquí, que están parando en Palma tanto parte de profesionales de la feria como gente que viene aprovechando este evento a visitar nuestro pueblo. Entonces, en principio, las percepciones, cuando ya acabe esta feria, podremos hacer una valoración económica de la repercusión real que ha tenido, pero es verdad que hemos notado, bueno, desde colas en el teatro para entrar, colas para poder acceder a las reservas o a las mesas de nuestros bares y de nuestros restaurantes, incluso colas en la puerta de los museos y de los recursos patrimoniales que tenemos. Así que la percepción está siendo muy buena y, además, muy emocionante el saber que, además, la percepción que tiene todo el visitante que tiene de fuera es la que está teniendo, ¿no?, que los espacios están muy bien conservados, que se ofrecen unos recursos muy importantes y, además, que parece que se nota el trabajo que se está haciendo durante este tiempo ofreciendo unas cosas que no se pueden encontrar nada más que en Palma, tanto a nivel de patrimonio, de museos, de gastronomía, que la gente está encantada y, por supuesto, también de alojamientos y de restos de comercio y empresa. Bueno, pues ha rematado bien porque hemos hecho balance un poquito de todo lo que hemos vivido estos días, de ese feedback de la gente que está visitando estos días Palma del Río y yo lo que creo es que lo que queda es una invitación, ¿no?, para que disfruten del teatro, que ya lo estamos haciendo, y que sabemos que el público va a venir y no va a decepcionar, pero ahí tiene la cámara para dirigirse a ello. Pues nada, por supuesto, Palma del Río está abierta, como siempre, a recibir a todos los visitantes y ahora, más que nunca, nos quedan todavía dos días intensos de programación desde las 10 de la mañana o 12 de la mañana hasta las 2 de la noche. Nuestro establecimiento abierto, nuestro patrimonio a disposición de todos los visitantes, desde aquí animar que lo que se encuentra en Palma del Río no se va a encontrar en ningún sitio. Pues muchísimas gracias, Ana Belén Corredera, concejala de Turismo y de Cultura del Ayuntamiento de Palma del Río. Gracias. Gracias a ti. Seguimos. Gracias. 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 OK. OK. Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Válame. Válame. Hola. Buenos días. . Bueno, estamos muy contentos de estar aquí, somos la compañía de tiz traits Austin. en la画era de las tazoteas. y venimos a hacer una obra que se llama Trapito viajero. Así que esperamos que lo perdí bien. En el jardín de mi casa, lelelele, en el jardín de mi casa, lelelele, hay limoneros, lelele, hay limoneros. ¡Qué sueño, Jardín! La, 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 la. ¿Hola? ¿Hola? Me llamo Mara y hoy estoy muy contenta porque por fin he terminado mi barco. mi barco, que me llevará lejos, 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 a seguir buscando a mi trapito. ¿Qué quiere mi trapito? Mi trapito es un trozo de sábana viejo, que mi madre me ha grabado cuando yo era muy, 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 muy pequeña. Suave y calentito. Yo enseguida la corté, porque me ayudaba mucho. Desde entonces no nos separamos nunca. Siempre, siempre estábamos juntas. Jugábamos juntas, reíamos juntas. Han sido días intensos, han sido días de teatro, de artes escénicas, de circo, donde distintas compañías venidas desde todos los puntos de Andalucía, partes de España, de programadores también venidos desde muchísimas partes de Andalucía, España y parte del mundo, Portugal, Francia, incluso México, han estado presentes en esta Feria de las Artes Escénicas, la 39ª edición, que cierra ya sus puertas, que está a punto de terminar y que augura un buen presagio para la siguiente edición, porque teatro habrá para mucho. Han hecho negocio durante estos días aquí en Palma del Río y se han vendido todas las localidades con un público que ha disfrutado por todos lados, en las distintas salas de todos estos espectáculos. Espectáculos que no han dejado indiferente a nadie y que los programadores ahora empieza su trabajo. Seguramente se lo llevarán hasta sus municipios, hasta sus teatros, hasta sus salas, para que otros puedan disfrutar. Desde aquí, desde Palma del Río, esperemos haber dejado un buen sabor de boca con esta Feria de las Artes Escénicas. Nosotros desde Canal Palma del Río se lo hemos intentado contar de la mejor manera posible, llevándole un trocito de esta feria hasta sus hogares. Sean felices y hasta pronto.